En la tarde de ayer se establecieron las medidas que se van a tener que cumplir en Nochebuena, Navidad, en Nochevieja y Año Nuevo. El número máximo de personas será de 10 y el toque de queda se establece a la una y media de la madrugada en las dos noches más importantes de estas Navidades. Las medidas que se tendrán que cumplir en Nochebuena y en Nochevieja ya han sido establecidas. Así lo comunicaba el Gobierno en el día de ayer y lo reafirmaba la Comunidad Autónoma en la mañana de hoy. Quedarán condicionadas a que no se supere el número máximo de 10 personas, salvo que se trate de convivientes. Las noches del 24 y 25 de diciembre y del 31 de diciembre al 1 de enero se flexibilizará el comienzo de la limitación de la movilidad nocturna hasta las 1.30 horas. Unas medidas que ya están en boca de todo el mundo y que hacen que en cada casa se comience a organizar para tratar de disfrutar de las dos noches más especiales del año. La más destacada es la del número de personas que ya está establecida en 10. Me parece bien que sean 10 personas, que no sean mucha gente, para que no se pueda eso y siempre con precaución y toda esa historia, pero realmente me parece muy bien. Pues sí, yo creo que está bien. Relativamente, ¿quién familia no tiene 6, 8, todos los más 10? Si me parece excesivo, pues sí, yo lo limitaría a lo que es núcleo familiar. Pues me parece muy mal, porque tú dime, donde sean familias numerosas, ¿qué van a hacer? Influirá esta medida especialmente en aquellas familias que se verán obligadas a cenar separadas. Nosotros somos cinco hermanos, ya las parejas, con los sobrinos y tal, no nos podemos juntar todos, entonces tenemos que hacerlo, una parte de la familia noche buena y otra noche vieja. Cada familia es un mundo, yo es que tengo 25 de familia, entonces a mí me parece poco, pero me tendré que amoldar a las circunstancias. Pues tendrán que dividirse en días o como tengan que hacerlo. Yo, por suerte o por desgracia, mi familia es pequeña, entonces yo ese problema no lo tengo realmente. Tampoco se pasa por alto la hora del toque de queda, que se ha establecido a la una y media, pero que no parece que vaya a suponer tantos problemas. No, me parece prudente, vamos a ver, sobre todo porque mucha gente, pues las fiestas, los botellones, todas estas historias, que realmente es lo que nos más nos están llevando a todas esas cosas, realmente. Yo hubiera puesto las tres, porque cuando llegue noche vieja y te coman la uva, te tendrás que darse un ratico más, ¿no? A mí me parece bien que no se desmadre todo, así que sí, me parece muy bien. A mí muy justa, porque si te tienes que desplazar, aunque sea a Murcia, la una y media te comes la uva y no te da tiempo ni a llegar. Sí que puede ser más complicado de controlar la restricción de movilidad entre comunidades, que solo estará permitida si se hace con el objetivo de visitar a familiares ya llegados. No va a ser efectivo porque no se puede controlar, es que es imposible controlar a cada familia, entonces va a ser un lío. Depende de la responsabilidad de cada uno, o sea, el virus está ahí, la gente se muere, es una realidad. Pues no creo que lo controlen todos, va a ser imposible, además no hay efectivo suficiente. Yo creo que va a haber casos que la gente al final se junte, porque si tienes familia, por ejemplo, en Valencia o fuera de otra comunidad, solo los ves esos días, yo creo que la gente se lo va a saltar. A tres semanas de que llegue la noche buena en todas las casas, se habla ya de cómo se van a vivir este año las Navidades con las restricciones marcadas.